What's up bro, dale He tenido tropiezos por no saber que hacer Aunque no niego tus besos que han calmado mi sed Y yo sigo preguntando si aún estás con él Espero que te olvide con él Pasó del tiempo, no sé ni lo que siento Todo me parece incierto, orillado a buscarte y amarte O solo quedarme quieto Tu mirada y tus mensajes me mantenían despierto Estando los dos juntos nada me hacía falta y no te miento Tú tienes ese don que me hacía falta Es que es mi corazón que siempre falla Si no había una razón pa' que te vayas Porfa quita esta emoción que siento que me mata Estoy tranquilo si lo acepto pero si te extraño No estar contigo me hace infeliz y me hace daño Con ganas de hacer nada y si las tengo no se cago Solo pido a gritos que se acabe este sabor amargo Y cargo este pesar cada que me hace recordar Los momentos que pasamos no se pueden olvidar Y creo que jamás yo podré encontrar A una nena como tú que me sepa soportar Si tú no estás ya no quiero despertar Confusiones al pensar que ibas a quedarte No te compares que las otras nada que ver Conociéndome voy a llamarte al extrañar tu piel Si tú no estás ya no quiero despertar Confusiones al pensar que ibas a quedarte No te compares que las otras nada que ver Conociéndome voy a llamarte al extrañar tu piel Llegamos el uno para el otro Supimos en lo que no fueron otros Tú también lloras por mí en tus ojos lo noto Te veo con él y no lo soporto Yo no soy importante para ti Pero tú para mí sí lo eres Por eso aún colecciono tus fotos Aún colecciono tus fotos Yo, yo, aún colecciono tus fotos Yo, yo, aún colecciono tus fotos Me desesperé dormido Quedando entre tus manos Sonriéndole al olvido Y a los momentos que pasamos Cantándole al oído Te recordé temprano Cantándote dolido Y haciéndolo en vano Si tú no estás ya no quiero despertarme Confusiones al pensar que ibas a quedarte No te compares que las otras nada que ver Conociéndome voy a llamarte al extrañar tu piel Si tú no estás ya no quiero despertarme Confusiones al pensar que ibas a quedarte No te compares que las otras nada que ver Conociéndome voy a llamarte al extrañar tu piel